Nosotros acá realizamos una limpieza que no estaba hecha. Empezamos el 14 de agosto, hasta hoy estamos limpiando todavía. Y bueno, yo quisiera hacerles saber a ustedes que yo tuve tres años acá. Anteriormente haría nueve años que yo me retiré. Bueno, construí ese salón y Sergio terminó techándolo porque ya se me cumplió el contrato y ya me tenía que retirar. Y bueno, ahora estamos haciendo la cantina, yo cocino, vendemos comida para afuera, bebida toda envasada para afuera. El camping se hace familiar, no se hace más bar. Así que ahora vamos a empezar a hacer la plazoleta para las carpas. Compramos con Milton Padre Santillán 30 plantas de freno que se trajeron de la localidad de Uncativo y se han plantado acá en nuestro bañero de rincón porque lo estamos trabajando junto con él a este bañario. O sea que nos dieron por cinco años porque queremos realizar el sueño que yo tenía siempre. Criada de rincón. Muy bien. Bueno, ¿tiene toda su familia acá? Tengo mi familia, el jefe comunal, tengo, o sea, la mamá de él es mi tía que sería la hermana de mi mamá. ¿Todo una gran familia? Sí, parte de los cabreros, somos todos familiares, así que nuestro pueblo es familiar prácticamente. Bien. Y antes de la pandemia, el camping se llenaba de gente, ¿no? Y bueno, es que yo, mira, te cuento la verdad, con la pandemia yo estuve un año y ocho meses guardada en mi casa en la calle 9 de Julio. Y bueno, cuando esto se empezó a abrir, a abrir, entonces un día llegó Don Santiago y me dice, ¿qué hago si lo hago yo al bañario? Bueno, anda, háblalo al Sergio, le digo, y a ver qué te contesta. Entonces Sergio se lo alquiló a nosotros con condiciones que nosotros estamos haciendo por temporada, 10 asadores, 10 mesas y bueno, y vamos a ir haciendo más cosas. Ahora van a llegar los bancos el viernes, el fin de semana, quisimos hacer, así que lo queremos poner bien. Gracias.